con Roberto Vieira y William Paco Castillo. Nicolás, lo vuelvo a recalcar, el presidente de la república prometió el indulto antes del fin de año. Entonces, faltan pocos días para culminar el año. Si yo estuviera en la posición de Fujimori, ya hace rato hubiera hecho el trámite. Porque obviamente los plazos se acortan. Y es una promesa humanitaria del presidente de la república que está en todos los medios, pueden ver desde el junio. Y digamos, es una coincidencia infeliz, infeliz, sí. Sí, pero lo hemos hecho en el país. Tres años iba a paralizar el país. William dice, sí, tratando de convencerse. Comparto esto. Yo que he luchado desde años por la libertad de Alberto Fujimori en cualquier forma y el único resquicio que nos quedaba era el tema del indulto de la gracia presidencial. Tengo que tener profundo beneplácito por esta situación. Creo que la libertad de Alberto Fujimori es inminente, creo. Si no es mañana, por Navidad, por lo menos en Año Nuevo, lo tendremos festejando y de cara al nuevo año. Eso estoy 101% de convencido. Finalmente, también estoy alegre. Claro, ¿por qué falta? Si ya la junta médica, en realidad el indulto humanitario tiene como argumento principal, ¿no es cierto?, el reporte médico. Si el reporte médico está, ¿qué faltaría? La decisión de la firma de Pedro Pablo Kuczynski. Además que el día de ayer, bueno, después de una guerra, hay victoriosos, hay en realidad vencidos, pero hay una cosa principal. Yo, amigo y ex abogado de Alberto Fujimori, admirándolo como lo admiro, nuevamente tengo que vanagloriarme de un hecho que siempre lo dije. Alberto Fujimori es un político. Morirá político y el día de ayer ha reafirmado, no solo que es político, sino su verdadero y auténtico liderazgo. Pero Kenji ha llegado a la hora de la verdad, porque finalmente 10 congresistas harán la bancada de bisagra. Seguramente se sumará aquí nuestro querido Roberto y habrá 11 que decidirán en verdad las decisiones y le pondrán coto al abuso de fuerza popular. Ahora, lo que ha ocurrido, yo traté de hablar con la mayor cantidad de gente de la calle, la gente a pie, y la gente realmente está muy molesta con Pedro Pablo Kuczynski, pero ante la... es decir, había dos preocupaciones, que si renunciaban los vicepresidentes y entraban a la reta, esto iba a ser así la dictadura de Keiko, digamos, ¿no? Y por el otro lado, el temor a una situación económica que ya está complicada. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ahí había una especie de falta de sintonía, digamos, entre el Congreso de la República y la sociedad. Ahora, Jorge del Castillo, pese a que la decisión de su bancada, o, bueno, lo que se suponía, porque LAPRA firma, ¿no es cierto?, la solicitud de vacancia. Yo también... Jorge del...